El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Malvina Llévame a casa Malvina No me sigas No me sigas Un momento Esa me Sí, esa voz Quería decirte que no tenemos nada que discutir en casa Que si querés hablar algo conmigo Entres ahora a mi oficina Y lo vemos ahora No Ahora no Ahora vas a seguir trabajando para calmarte Y antes de ir para casa Vas a tomar un buen té de tiro Porque el que se enfurece Pierde ¿Qué? 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 Ya lo oíste El que se enfurece En la guerra y en el amor Pierde Y pierde Porque no usa la cabeza Te veo después Bicha venenosa Bicha venenosa Emi Por favor, calmate Eva Eva Le voy a pedir un favor Grandísimo a los dos Eva ¿Me dejan sola? Por favor ¿Qué vas a hacer? Gritar Solamente voy a gritar Eva Vamos Pero dijo que va a gritar ¿Y qué? ¿Por qué nunca gritaste? No Hace bien para el colesterol Yo no tengo colesterol No importa Vení conmigo Bésil ¿Pero qué se pensó que soy yo? ¿Una prostituta? Vermelito mal cocido ¿Qué tal? ¿Puede ser un café? ¿Café? Sí, cortadito con hecha fría Muy bien ¿Algo más? No Ah, sí Discúlpame Un cierre yo Si podés convidarme Sí Gracias ¿Puedo? No, no lo entiendo Discúlpame Otra cosita Un agua mineral Con gas Con gas No, mejor sin gas Bueno Gracias Hola Hola Bueno, llegaste Sí Llegué Si me ves acá Es porque llegué ¿No? Vos como siempre tarde No perdés la costumbre No, no, no Perdóname Yo ya había llegado Lo que pasa es que fui al baño ¿Te lavaste las manos? Siempre que voy al baño Le lavo las manos Siempre Ahora, ¿se puede saber por qué Está mal a la onda? Sí Sí El café es para el señor Para el señor Pero Gracias ¿Por qué? Está mal a la onda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me sentaste acá? ¿Vos dirás? ¿Para qué me llamaste? Para hablar, Lucila Para hablar ¿Para hablar? Sí Existen los teléfonos, ¿sabes? Y se puede hablar muy bien por teléfono Sí, pero yo necesitaba verte ¿Entendés? Y para eso los teléfonos no me sirven ¿Pero desde cuándo fumás? Eso no te incumbre Lucila, estás embarazada No podés fumar ¿No podés? No podés ¿No podés de cuándo te interesa mi panza? Lucila, por favor Por favor, por favor ¿No podés? ¿No podés? ¿Por qué te estás diciendo? Me llamaste porque querías hablar de algo importante Mi panza para vos nunca fue importante Así que tampoco creo que lo sea ahora ¿Te vas a decir que querías hablar y lo hacemos corto? Lucila, por favor, no digas eso Por favor Para mí tu panza es lo más importante Yo no puedo pensar en otra cosa